Como me monté en la guagua y vi que la guagua está sola, como es que dice. Me monté dos veces y me desmonté y no vi policía en ningún momento. Yo dije, no, pues tú me lo dejas aquí con un juguete para que yo dé una vuelta. Y salía de una vuelta. Yo lo que estaba era borracho, drogado, yo me disculpo con la Policía Nacional y con todo el que yo tenga que disculpar. Y si tengo que pagar, pues lo que hice. Ok, que la justicia haga su justicia, pero yo no soy una persona así. Yo lo que estaba era borracho, me lo va a ir, me disculpo. Y la policía aquí no hace su trabajo, la policía aquí lo que andan es pidiendo, pidiendo el tiempo, pidiendo. Si ellos están pidiendo el tiempo, aumentele un salario, que ellos no tengan que coger el cuarto en la calle. Aumentele un salario, que ellos hagan su trabajo, pero no así, hermano mío. Y yo lo hice eso, si la policía está cerca de ahí, ellos me habían embosado, me habían llevado preso, pero yo no lo había hecho. En ningún momento yo duré en ese tránsito de que yo me monté en la guagua, me apié. Que dure más de dos minutos, vamos a decir, y yo nunca lo hice ahí que a ellos. Ellos no están trabajando, no están trabajando. Tu nombre, tu nombre. Si ellos están ahí, eso se evitaba. Si ellos están ahí, los policías, ellos se evitaban, porque ellos iban a impedir que yo no lo hiciera. Pero ellos como andaban pidiendo, entre más de 500 mil gente que habían ahí, eso pasó. Tu nombre. Eso pasó, yo sé que yo lo hice. Tu nombre. Tu nombre, López Iberio, yo sé que yo lo hice, que está mal.